Ahí está el pelotazo de Navarro, cae, cruzando la mitad de la cancha, la venía a buscar Mesa, sale Donati con un golpe de cabeza, le queda a la rondo, la pone atrás para Montoya, este que la jugaba con Lo Celso, Rubén Lo Celso, le va a quedar a la rondo, la rondo va a habilitar contra la izquierda Fernández Fernández Zamaga ante la marca de Ezequiel Bonifacio, busca el fondo, la va a meter atrás para Álvarez Álvarez que quiere meter el centro, perseguido por Ignacio Fernández con Nery Domínguez, golaje de Reservo Central. Golaje de Reservo Central, tablazo de Nery Domínguez, contra el vertical derecho de Navarro que se quedó parado, haces tiempo, y un montón de pelotudeses Navarro, y lo que tenés que hacer que sacar la pelota, o por lo menos intentar sacar la pelota, no lo haces. En el que empezó el partido que estás haciendo, pelotudece, pelotudece estás haciendo. Una pelotudece atrás de otra, está bien, fue un balazo, pero ni siquiera la viste, no la viste, ni la viste pasar, pelotudo. Estás pelotudeando, haciendo tiempo, protestando, haciendo pelotudeces desde que empezó el partido, y lo que tenés que hacer es atacarlo a los tres ya se te había escapado una pelota boluda ahí se viene contra el fondo la saca Álvarez perdemos 1 a 0 Bonifacio que busca el fondo para meter el centro FAU de Álvarez, Leimann que haces el boludo, eso no es poner el cuerpo eso no es poner el cuerpo extiende el brazo extiende el brazo se ve la cara de Bonifacio vamos a tomar Álvarez esto es lo que no tenía que pasar porque si Gindaschia le llegaba a Reservio Central le podía generar nos ponemos a pelotudiar nos ponemos a pelotudiar y ahora, voy a hacer un gol y ahora cómo la remontaste se viene la nota de Los Celso Los Celso contra el fondo allá, perseguido por Rinaldo ahí la vieron Oscar Navarro se queda con la pelota y ahora cómo la remontaste explícamelo Mariano y ahora todo más que nunca en contra de Gimnasia la gente central que se agranda que va y va encarga la defensa de Gimnasia y en donde se anima un poquito Navarro en esta se equivocó salió a protestar hasta mitad de la cancha se ganó la amarilla con esa protesta después de esa jugada Rosario avanzó solito pino el gol de central pero Sabarro en esta se equivocó y feo el gol no es no yo no digo que sea culpa de él porque lo dejan patear solito no, 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 no estamos hablando que es culpa de Sabarro pero ni siquiera ni siquiera se mueve ahí escapa Rubén de Barzotini Barruén está en segundo te dije ¿cómo lo levanta? ¿cómo lo levanta? Barzotini Barzotini se tira allá se tira allá casi lo meten el primero por culpa de Barzotini se tira allá y ahora no puede parar y el 2-14 vacío el 7-50 Barzotini ¡Fuera el fútbol! ¡Fuera el fútbol! si cuando atacamos atacamos dos o tres veces le generamos peligro ¡Fuera el fútbol! 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 ¡Estadio lleno! está sin un gol a los 20 minutos 25 minutos del primer tiempo ¿cómo carajos lo levanta? ¿sabes cuánto vez se vio esta película yo acá en este estadio? ¿sabes cuánto vez se le vi la película esta? tremendo la potencia que tiene el goleador Barzotini no lo pudo parar de ninguna forma lo agarró en la camiseta lo llevó lo agarró lo buscó no pudo Rosario 2 a 0 arriba Y ahora Y ahora conociendo el planteo Todos atrás hasta que no nos haga más goles Va a venir el centro De Montoya desde la derecha Centro contra el área Sale Álvaro Fernández con golpe de cabeza A la espera Luchel sobre el rebote Otra vez para Montoya que mete otro centro Ay, 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 Rubén metió la cabecita Que cobran Final cobró Final cobró Ceballo, bueno Y tarjeta amarilla para el coronel, eh Tarjeta de gimnasia es Una cosa Realmente Lamentable No puede marcar Una jugada A ver que es lo que cobra este muchacho No, no, Álvaro No existe el penal No existe ¿Me podés explicar que es lo que cobra acá? No hay penal Para nada Ni lo protestan Pero no hay No es que no hay penal No hay nada Nada O sea, es una pelota que cruza todo el área Increíble, bueno ¿Qué carajo cobra? Para matarlo, eh? La verdad que No pasó nada en el área Igual lo de gimnasia Igual lo de gimnasia Marcando es lamentable, eh Sí, sí Marcando, atacando Gimnasia es un equipo perdido Sin rumbo Pero Hay ni que me explique Qué carajo cobró Este hijo de puta Acá, eh Porque yo no lo puedo entender, eh La ronda lo va a dar A punto de caer el tercero En el arco de gimnasia Navarro que sigue Charlando con Ceballos Que no se mueva de la línea Es lo que le dijo Ceballos Ahí va la ronda Alguien que me explique Qué carajo cobró Este tipo acá Algún día de la vida Que me expliquen, eh Se va a venir la ronda Vuelve central 3 a 0 Tarde negra Negra, negra, negra De gimnasia del cliente de Rosito Ponemos 3 a 0 Este es de chapa, eh Porque Yo quisiera saber Qué carajo cobró Ceballos Sí Todos queríamos saber Qué carajo cobró Pero bueno Gimnasia cae 3 a 0 Y puede ser Terrible La noche que pueda llegar A tener Gimnasia hoy Le va A discutir a la ronda Porque La tocan de primera Porque la Porque la tocan entre ellos ¡Oreja! Vamos a poner 3 a 0 ¡Oreja! ¡Dejá de discutir Pero tú no se jugó al fútbol! ¡Dejá de discutir Pero tú no se jugó al fútbol! ¿Qué vas a discutir? Que te hicieron ¡Lole, boludo! ¡Trenos comimos! Pero no solo Pinola Allá contra la izquierda Mal parado Gimnasia Ahí va a venir El centro de Pinola ¡Gol! ¡Oreja! ¡Oreja! Este era tuyo ¡Oreja! Una jugada ¡Ven a discutir! ¡Oreja! ¡Y la reputa que te parió! Una jugada Simple Dos toques Tres toques Va contra la izquierda Viene la pelota Contra el área Entre 3 tipos de central Hicieron un toqueteo Bárbaro Entraron solo Contra el medio Del área chica Gol de Rosario Central Si no me equivoco La rondo, ¿no? No, no Marco Ruben Marco Ruben Perdón Marco Ruben Una jugada simple Cuatro de gimnasia Marcando Dos Central atacando No paran Ni al 2-14 Vacío Un feriado, ¿eh? Juan de Diego Ceballos Se lleva el siluato A la boca Señal de la mitad De la calle Dice que terminó El partido Aquí en Rosario Una vergonzosa Factuación De los jugadores De gimnasia Tronlio Que se sigue Abrazando Con Coblet La cosa de loco Pongan una mesita En el medio de la mesa Y tú vas a ir a picada Cuatro Los comimos Cuatro Los comimos Tronlio Cuatro Los comimos Cuatro Te vas a abrazar Con el técnico ¿Sabes lo que tenés que hacer? Sabes cuántas cosas Tenés que hacer Tronlio Ahora vamos a saludar A Caranta Cuatro Los comimos Ningún problema Claro Si la calentura Es nuestra No tuya La calentura Es nuestra No tuya Los comimos cuatro En una tarde Lamentable Desde todo punto de vista Vinimos con un planteo Híbrido Y full y fa Demostramos Que podíamos Hacerle daño A la defensa De Rosario Central Dos veces Que había mostrado Seguimos Viendo Que pasaba No marcando A nadie No reaccionando Nunca Vino el primer La camiseta de gimnasia Allá ¿Quién es ese que cambia la camiseta Ahí en la puerta del túnel? A ver Mirá vos No lo veo La concha de su madre No lo veo Bueno Después de comerte cuatro goles Cambia la camiseta A ver Dejame darle el número Al jugador de centra Y ahí hay otro Ah bueno Pero están de joda Están de joda Están de joda Están de joda Cuando tendrían que salir Con la cabecita de hacha No hablar nunca más Hasta la semana que viene Más o menos Después de la vergüenza Que le hicieron pasar A la camiseta de gimnasia Esta tarde acá En Rosario Y me cago en los clubes de fan Y en los cholulos Y en los alcahuetes Y en los jugadores Y en el director técnico Cuando las cosas hay que decirla Hay que decirla Hoy en gimnasia acá en Rosario Fue un desastre Vino Vino A cumplir Nada más No sé a qué carajo vino Realmente un desastre Si son profesionales Para pasar A fin de mes Por la tesorería de mi club Si son profesionales Para pasar a fin de mes Por la tesorería de mi club Y llevárselo Miles y miles de pesos Que se llevan Tienen que ser profesionales También Para defender la camiseta de gimnasia Adentro de la cancha Ya Me tuve que bancar La poronga en el orto El día del clásico Que íbamos ganando Teníamos el partido ganado Y tiramos el cuadro atrás Para defender un resultado Y terminamos Empatándolo Que para mi es una derrota Y ahora A esos humanos Los de la copa argentina Que fuimos a Córdoba a pasear Y ahora venimos a Rosario A nada A nada A hacer nada A hacer nada Yo no digo que Rosario Central Hoy no sea un cuadro superior Al de gimnasia Pero lo de hoy Lo de gimnasia Es realmente lamentable Este cuadro A nosotros Nos cuesta muchísima plaza Este banco El suplente A nosotros Nos cuesta 16 millones De pesos Por un año y medio Para venir acá a Rosario A hacer este papelón Me parece que en gimnasia Nos tenemos Futbolísticamente hablando Además de todas las cosas Que nos tenemos que replantear A nivel institución Porque Tenemos una comisión Que no es una mierda Todo lo hace la gente Tema que vamos Que hablamos Hasta la altura Que vamos a seguir hablando siempre Pero Desde el punto de vista Futbolístico Desde el punto de vista Futbolístico Me parece que nos tenemos Que replantear un montón de cosas La camiseta de gimnasia No se defiende así Y no me vengan Con la racha Ni con nada Yo a la camiseta de gimnasia La defiendo siempre Se habló del proceso Acá no hubo ningún proceso Acá hubo una racha Un pico de motivación Que está muy bien Y que hoy No sé por qué falta también Y nada más Acá no hay ningún proceso Ni ningún trabajo Ni una mierda Y esto queda demostrado Porque en gimnasia Cuando Vuelve a la normalidad Es un cuadrito Y hoy vino acá Rosario Como un cuadrito Y está bien Rosario pelea El campeonato Tiene Más jugadores que nosotros Tal vez que vos quieras Pero lo que hoy hace gimnasia No tiene perdón Lo que hoy hace gimnasia Dentro de la cancha No tiene perdón A quienes queremos Esta camiseta Y vuelvo a repetir A los cholulos Y a los chupamedia Abstenerse muchachos Hagan la suya Vayan a pedir autógrafos Vayan a sacarse fotos Vayan a chupar en las medias A quienes ustedes quieran A mi me importa La camiseta de gimnasia Lo que vino a hacer gimnasia Hoy aquí a Rosito No tiene perdón Por mi fútbol Para todo el mundo A través de www.identidadgimnasista.com.ar Para todo el pueblo gimnasista Este fue el relato De Alberto Raimundi El La Gracias por ver el video.